Ciudad de México, el próximo 1º de diciembre ya como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no dirigirá un mensaje a la nación desde el balcón de Palacio Nacional, como se había definido inicialmente, informaron fuentes del gobierno entrante. Ahora, se prevé que López Obrador emita el discurso desde el templete que se instalará en el Zócalo, pero tras recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas del país. Anteriormente, el programa contemplaba que el morenista, primero, se dirigiera a los ciudadanos desde el balcón presidencial y, después, bajara al Zócalo a participar en la entrega del bastón de mando, tras lo cual se retiraría. La inversión del itinerario obedece a que López Obrador busca detentar los dos poderes, el constitucional y el concedido por los pueblos originarios, antes de dar su mensaje a la nación. El vocero Jesús Ramírez ha informado que representantes de los 68 pueblos indígenas del país participarán en dicha ceremonia. El bastón de mando será entregado alrededor de las 5 de la tarde horas del sábado, para lo que será suspendido momentáneamente el festival cultural que se realizará en el Zócalo. Con información de Reforma, en esta nota. Gracias por ver el video.